Un litro de aceite contamina mil litros de agua, así de grave es el verter en cualquier lugar el aceite utilizado principalmente en frituras. En San Javier lo visualizan como un tema pendiente ante el explícito compromiso del municipio con el cuidado del medioambiente y que, en una ceremonia demostrativa realizada en la sede social del sector Bicentenario, se llevó a cabo la instalación de un contenedor para su reciclaje, donde los dirigentes vecinales conocieron cómo funciona. Muy bueno, excelente lo encuentro, espero que las vecinas junten su aceite, ya nos lo echemos en cualquier lugar y vengan a depositarlo acá y así ayudamos con el medioambiente. Primero que nada, crear un tema de conciencia y cultura a nuestra gente en realidad, que no es difícil tomar el hábito, el hábito que no lo tenemos y hay que reconocerlo, no lo tenemos porque no teníamos tampoco cómo hacerlo. Entonces no había alguien que pudiera recepcionar para poder reciclar este material. Y para nosotros, todo lo que sea en proyectos en beneficio comunitario, desarrollo comunal, social, para nuestra gente, excelente. Bienvenido. El alcalde firmó en el Día Nacional del Medio Ambiente el convenio de colaboración entre la Municipalidad de San Javier y la empresa Peuma S.P.A., que permitirá la instalación de 20 contenedores de reciclaje de aceite doméstico distribuidos en las sedes de las juntas de vecinos de la comuna. ¿Supieron ustedes el daño que se hace cuando la empresa y cuando estamos haciendo nosotros esas certificaciones del medioambiente? Y estamos viendo cuál daño hace el aceite, es mejor reciclarlo y este punto es muy importante. Son 20 puntos que vamos a tener en la comuna. Hemos empezado aquí en la Bicentenario con los tres presidentes juntas de vecinos y creo yo que la gente hay que adecuarla e indicarle que no vote más desde ahora ese aceite en cualquier lugar. Ese aceite, cuando usted lo bota, por ejemplo, en el resumidero de su baño, va a llegar al río y del río al mar. Y todo esto se contamina de una manera impresionante. Se imagina usted que hoy día todos estos aceites que en las casas quedan sin uso, se botan por cualquier lado, a lo mejor en los que están cercanos a un canal, lo botan en las casas al resumidero. Entonces, con esto, se da una solución, digamos, y una idea de mantener esta higiene primero también, ¿cierto? Y ambientalmente se ayuda a descontaminarse con este tipo de residuos que van quedando en el tiempo y que nadie se hace cargo. Según representantes de la empresa, este es el convenio 21 que suscriben en la región. Agradece la confianza y señalan que para conocimiento de las personas, este tipo de aceite no se puede botar en cualquier lugar. Básicamente nosotros lo que hacemos en nuestra bodega es separar los aceites en su acidez y limpiamos el aceite. Luego de esto, con una alianza estratégica con las empresas de Santiago, se envían para la construcción en su mayoría de biocombustibles, que contamina un 96% menos que un combustible fósil utilizado hoy día. Así que es una maravilla lo que se puede hacer con el residuo. Para el municipio, como para los vecinos, el servicio será gratuito y en base a un calendario de coordinación vecinal, se programará el retiro del residuo sanitario. Los contenedores para reciclar aceite se suman a los que ya existen para la recolección de cartón, vidrios y plásticos, que se encuentran operativos en 26 puntos de la comuna.